Agatha Ruiz de la Prada, Víctor Ilugino, Manolo García o el toledano Alberto Romero son sólo algunos de los artistas que participan en la exposición La Vuelta de Willy Fogg. La exposición da forma al protagonista de estos conocidos dibujos y comenzará en Algeciras en primavera. La iniciativa promovida por Apadis cuenta con el apoyo de la productora BRB Internacional, propietaria del personaje, quien ha cedido los derechos para este uso. Con esta exposición se pone en marcha un trabajo colaborativo que promueve los valores de superación, cohesión y solidaridad y que finalizará con la subasta de las obras en favor de esta asociación. Alberto Romero resalta que cuando le ofrecieron la posibilidad de participar, lo tuvo claro. No dudé en participar y he querido estar. Yo creo que es un sentimiento muy especial el poder ayudar, el poder colaborar. Una escultura compuesta por algas marinas, poliéster o sedas del bután, entre otros materiales, donde su autor ha decidido plasmar 33 imágenes de la duquesa de Alba como sello identificativo. Como mujer que durante su vida ayudó tanto a los minusválidos y fue presidenta de muchas asociaciones de personas deficientes y colaboró mucho en la obra social durante toda su vida. El artista destaca que para su pieza ha empleado las técnicas habituales que utiliza en sus obras pictóricas o escultóricas. Señala que era seguidor de los dibujos que ahora dan nombre a la exposición y que para meterse en el personaje ha vuelto a retomarlos. Dentro de ya mi madura edad, lógicamente, me acuerdo perfectamente y de hecho estos días he retomado el visualizarlos de nuevo en vídeos que hay colgados un poco pues para obsesionarme, para introducirme y para realmente integrarme a la hora de trabajar con un personaje, en este caso con Willy Fogg, que me sienta más cercano y más próximo a él. Una original exposición que recaudará fondos para personas con discapacidad uniendo el arte con la ayuda social.